Yo sabía que ibas a estar acá. ¿Qué pasó? Que sabía todo. ¿Eh? La Lucy sabía todo lo nuestro, que estábamos juntos y que... y que yo decía que iba al sindicato y te iba a ver a vos. Y se guardó todo, ¿sabes para qué, niña? ¿Para qué? Para no perderme. ¿Sabés qué dice? ¿Qué? Que está dispuesta a perdonar todo lo nuestro. Que está dispuesta a olvidar todo y que... a cambio quiere que yo vuelva al lado de ella. ¿Y vos? ¿No vas a volver? Ella lo encontró, no lo va a dejar Atrapado está En... ¿Alguien? Perd plaques...